Voy a los lupes, tú eres mía, con la cordillera de mi corazón. Te vas de mi lado, maldota de siempre, que has destrozado con la ilusión. Te vas de mi lado, maldota de siempre, que has destrozado con la ilusión. Tal vez caminado sin que nunca salva, pienso que nunca lo voy a alcanzar. Tal vez caminado se parte de mi alma, mejor de olvidarte de aquí que alcanzar. Tal vez caminado sin que nunca lo voy a alcanzar. Tienes lo que nunca la voy a alcanzar. Tal vez caminado se parte de mi alma, sin poder olvidarte de aquí que alcanzar.